De último momento estos son todos los premios que están llegando a Prefire Y como estamos observando en nuestra región llegaron lo que son estos premios Tenemos por acá la mochila de los BTS Que podemos reclamar por tan solo realizar lo que son Dread Buya Tenemos también por acá lo que son algunas medallas y este ticket de incubadora Como también recuerda que puedes meterte al evento de GenFF Y reclamar esta hermosa tabla de surf Que está muy bonita que puedes equiparte por ahí para llevar a tus clasificatorias También tenemos el Buff o Duff Donde puedes reclamar lo que son estos vouchers En la región de Indonesia solamente por jugar 30 minutos Te dan lo que es esta pared del gatito que está muy bonita Rosadita y todo pues bastante buena Y como estarás observando también tenemos lo que es la tabla En la región de Sudáfrica Como estarás observando nos están regalando lo que es el emote de gracias Y también bueno aquí también regalaron lo que fue el cuello de tortuga Y también solamente por iniciar un solo día El día de hoy obviamente nos podemos llevar lo que es esta mascota de tortuga Ahora mira todos estos premios que tenemos por acá Para finalizar también por acá en la región de Indonesia Vuelvo a reiterar tenemos lo que son estos premios Tenemos la caja de luz de la hamburguesa Este paracaídas es que está muy bonito Solamente por estar realizando lo que son algunas misiones También podemos reclamar lo que son estos lentes Que están bastante buenos para llevárselos a la playa Y estos otros vouchers tan solo por jugar No podemos recordar lo que son estos premios que son los enos